Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Fuiste, mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Siente la música Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos, los labios que he besado Los tuyos, se quedaron grabados Fuiste, mi último amor Fuiste, mi gran amor Fuiste, mi último amor Fuiste, mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Fuiste, de todos los labios que he besado Los tuyos, los tuyos, los tuyos Los tuyos, se quedaron grabados Fuiste, mi último amor Fuiste, mi gran amor Fuiste, mi gran amor Fuiste, mi último amor Fuiste, mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Mi canción, el triunfo, tu amor Mi canción, el triunfo, tu amor El triunfo, el triunfo, el triunfo, el triunfo, el triunfo El ritmo de sal y azúcar y un cubito de limón Es un poquito de todo pa' alegrar el corazón Mi canción, el triunfo, por favor Mi canción, el triunfo, por favor Mi canción, el triunfo, 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 el triun ¡Gracias! El ritmo de sal y azúcar y un cuchito de limón Es un poquito de todo pa' alegrar el corazón Mi canción abrigamos por favor de pala Que el humor de su guña te lo ve y pala Mi canción abrigamos por favor de pala Que el humor de su guña te lo ve y pala Mi canción señores Mi canción abrigamos por favor de pala Que el humor de su guña te lo ve y pala Mi canción abrigamos por favor de pala Que el humor de su guña te lo ve y pala Que el humor de su guña te lo ve y pala Mi canción abrigamos por favor de pala Tu y muñe la vida de su guña te lo ve y pala Gracias por ver el video. 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 Y esto es... Solo me queda es recordarte... Aquellas noches cuando llovía... Bajo la luz del cielo me recibías Era gran el cariño que me tenías... Hasta los luceros fueron testigos... Que nuestro amor era infinito... Y con su resplandor nos inspiraban... Al besarnos y amarnos bajo del agua... Y es así... Porque me ha secado... Solo entre los charcos... Bajo de la lluvia... Voy por ti llorando... Y ahora los luceros... Su luz se ha apagado... Y juntos la tristeza... Lloran por tu ausencia... Amor... Porque me ha secado... Grupo... Grupo... Estelares de la cumbia... La Cuarta a la lluvia... ¡Gracias! 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 Estelares de la cumbia Estelares de la cumbia ¡Vaya! Lucía es muy bonita, lo recuerdo Cuando te conocí, mi amor Brillaban las estrellas en el cielo Y eso motivó a mi corazón A decirte mi princesa que te quiero Y ahora tú eres todo para mí Mi vida se convierte en un infierno Si no te tengo más junto a mí Hoy quiero suplicarte Que nunca tú me dejes Pues te quiero Y bajo las estrellas te vuelvo a recordar Eternamente yo Te amo Te amo Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Sigue la cumbia Vaya Sigue el ritmo De Betty Richie Sigue el ritmo D.J. D.R. 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 Lucía es muy bonita, lo recuerdo Tan bonita como hoy, mi amor Las estrellas iluminan tu mirada La mirada de la cual me enamoré Entre besos y caricias te recuerdo Que ahora tú eres todo para mí Mi vida se convierte en un infierno Si no te tengo más junto a mí Más junto a mí Hoy quiero suplicarte Que nunca tú me dejes Pues te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y bajo las estrellas te vuelvo a recordar Sigue el ritmo Eternamente yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y que me toquen ya, y que me toquen cumbia, 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 santana. Para los de mi barrio, en Tecocuilico, también los de La Palma que ya están bailándola. Y los de barrio la luz, piden que toquen ya, que me toquen cumbia, 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 santana. Y las chicas organización Hidalgo, en México y USA. ¡Aaah! Y en Salinas, California, también la bailan ya, con un sonido aventurero y DJ estrella. Con el sonido inquieto, y producción escastro, publicidades nanitos, la está bailando ya. ¡Aaah! 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 Me llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita. Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre. En su ojo se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola. Nunca se le ha visto con galán, dentro de ella esconde una belleza. Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea, porque nunca se le ha visto con novio. Le llaman la muñequita fea, le llaman la muñequita fea, porque nunca se le ha visto con novio. Y desecha un olor a desamor. Y no hay mujer fea, sino para arreglar. Le llaman la muñequita fea, porque siempre se le ha visto con novio. Le llaman la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita. Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre. En su ojo se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola. Nunca se le ha visto con galán, dentro de ella esconde una belleza. Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea, porque nunca se baña y arreglar. Y desecha un olor a desamor. Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea, porque nunca se le ha visto con novio. Y desecha un olor a desamor. Le llaman la muñequita fea, porque nunca se le ha visto con novio. Le llaman la muñequita fea, porque siempre se le ha visto con novio. Y desecha un olor a desamor. Y desecha un olor a desamor. Y desecha un olor a desamor. Tú llorando por amor, se te nota en tu carita, fue el sufrimiento del dolor. Tus ojos cristalinos, yo los ojos, te pregunto si tu amor está bien. Y me dices llorando, estoy sufriendo por él. Tú llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando. Tú llorando por él y yo por ella, no correspondidos en el amor. Somos olvidados por el ángel del amor. ¡Suscríbete al canal! Tú llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando. Busca de amor, en busca de amor, sincero. Tú llorando por él y yo por ella, no correspondidos en el amor. Somos olvidados por el ángel del amor. Siente la música. Una noche muy oscura, una noche sin luceros. Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar. Las estrellas no brillaban, brillaban solo tu pelo. Tú por mí me metían en tus ojos. Tú por mí me metían a amar y empezabas a despertar. Mi corazón por ti vibraba. Tú por mí me metían en tus ojos. 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 Una noche muy oscura, una noche sin luceros. Los luceros se encontraban en tus ojos. Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar. Tú por mí me metían en tus ojos. Tú por mí me metían en tus ojos un poquito. Para mí tú eres un ángelito Si me apetecas en el mundo no existo ¡Wow! Ellos son los cicatones ¡Suscríbete al canal! 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 Para bailar ¡Suscríbete al canal! 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 mía de Tijuana, Yucatán, pum pum, chao chao, pum pum, chao chao, locomotoras donde tú vas, yo voy para tierra mía de Tijuana, Yucatán, y tú que haces en el andén, sube que te deja el tren, 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 lo de César al César, sube que te deja el tren, pero de Aquino, sube que te Los de aquí no Sube que te deja el tren Los de aquí no Wow 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 Tique para Tique para Compañero Tique para Bombebas Tique para Tique para Compañero Tique para Bombebas Tchau Bum Y tu que haces en el andén Sube que te deja el pu, 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 pu. Sube que te deja el pu. ¡Epa! Sube que te deja el pu. Y de nuevo la dignacia, Gua, delight, medraza. Y esto es el sabor Ahí Y estar DJ Con su ritmo Y sa 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 Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Que ahora me toca a mi sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor amor regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor amor regresa ya Mi corazón te va a extrañar Abuelita Son sonido Y ya llegué Con discos Barro azul Vaya Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor amor regresa ya Mi corazón te va a extrañar Mi corazón te va a extrañar Amor amor regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor amor regresa ya Sigue la música ¡Suscríbete!